Bueno, yo tengo comentarios rápidos para cada uno de ellos. Para Alessandra, dos cuestiones. La primera es, bueno, quizá sea interesante que uses la conceptualización. Ayer hablamos de ello y a mí es que me parece muy interesante. La diferencia entre ejército activo y ejército de reserva que hace Samir Amin en función de la productividad. Para él, el ejército activo de migrantes son los migrantes cualificados, los de alta productividad. Y luego está el ejército de reserva que sería el masivo, que son migrantes de baja productividad que es la mayor parte de la reserva mundial de mano de obra. Entonces, eso lo señala muy bien a mí. Después, ha señalado un par de cosas que yo creo que merecería la pena que revisaras, porque es la cuestión de que estamos supuestas... Son dos mitos de las migraciones, hay que tener mucho cuidado porque la literatura sobre migración está instalando mitos que luego sirven... Valen detrimento realmente los migrantes y como no creo que sea tu enfoque, pues hay que tener cuidado. O sea, no estamos en ninguna edad de las migraciones. Porque si vemos la tasa migratoria, es decir, el stock de migrantes mundiales sobre la población mundial, ahora es el mismo que a principios del siglo XX. Está en torno al 2,6, 2,7. No ha aumentado nada en términos relativos. Otra cosa es que a Europa ya han llegado más, pero la distribución mundial es la misma. Y luego, no ha habido ninguna aceleración de la tasa migratoria. A ver si encuentro los datos, se los leo. Se produjo en los años... Quiero recordar... Se produjo en los años... De la década de los 70 a los 80, sí hubo aceleración. Tengo aquí los datos que son las tasas de crecimiento anual del stock mundial de migrantes. Entonces, en la década de los 70, creció al 1,9. En la de los 80, 4,1. Ahí sí se produjo la aceleración. Pero no es una aceleración continuada porque en la de los 90 cae al 1,2. En la de los 2000 vuelve a subir un poquito, pero nunca a lo que 2,5. Y ahora, entre 2010 y 2017, 2,2. Con el porcentaje de la acumulación. No, no, no. Tasa de crecimiento acumulativo anual entre 1970, 80, 80, 90. Es decir, hay un mito sobre eso. Yo tengo la tesis de que cada uno ve la migración desde donde le conviene. Entonces, claro, como muchos están viendo a Europa, la percepción es que hay esa aceleración, etc. Pero no a nivel mundial. No estamos ni en una nueva edad de las migraciones globales, ni tenemos esa aceleración porque los datos son además de la Organización Internacional de Migraciones. Para el caso de ISA, bueno, ya te lo había comentado, lo de las interlinking transactions, esa yo creo que, o sea, el marco teórico, con lo buena que ha sido la presentación, para la publicación yo creo que te vendrían bien estos dos elementos, a Mip Baduri, Pranat Bardán, para hablar de campesinos que todavía no han sido separados de los medios de producción, pero a los que se les saca el excedente a través del crédito. Esos son los marcos teóricos que establecen estos. Y luego, me ha gustado mucho que hayas utilizado el tema de la base de la pirámide, una cosa que el Prahalad y todos estos ideólogos, ¿no?, de convertir. En realidad es convertir a los pobres en mercancías, en clientes, productores y demás. Ahí está eso del Groving Inclusive Markets, ¿no?, que son iniciativas del PNUD y todos estos. Y para redondear lo que has dicho y de cara a los estudiantes, Unilever y su CEO, o sea, su Chief Executive Officer, Paul Polman, fue el presidente del High Level Panel preparatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Que es además el señor, súper, responsabilidad social corporativa y tal. Y ahora Unilever es una de las 33 empresas que están en el Compact League, que es el selecto club del Pacto Global de Naciones Unidas. Por cierto, donde están también estos fenómenos de Valle, ¿no?, que sabéis, han absorbido la Voxal, la Voxal es muy sostenible, sobre todo ello. Y luego, la última, en este recorrido también, si se va a publicar, hay un par de cosas que quería comentarte que puedes incorporar. Entonces, lo voy buscando. Una es el tema de las subvenciones de los países de la... O sea, no solo comercio libre, porque en realidad no hay un libro de comercio. O sea, los países de la OCDE dan subvenciones a la producción agrícola equivalentes al 1% de su PIB. La ayuda al desarrollo es el 0,3%. O sea, poca... O sea, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, dan exportaciones... Perdón, dan subvenciones a la producción agrícola. Eso, para el resto de los países que forman parte de la OMC, resulta que es ilegal. Como muy bien sabes. Y es ilegal por un motivo que es llegar tarde al banquete de la naturaleza, como dijo Malthus. Es decir, los europeos, los americanos y los japoneses lo tenían como un derecho de propiedad. Cuando entran en la OMC, como la OMC se dedica no al comercio, sino a proteger el derecho de propiedad intelectual o de los campesinos de los países desarrollados, entonces eso es legal. Pero para el resto de los campesinos del mundo no se puede poner. Entonces, eso yo creo que deberías meterlo. Y aprovechando eso, te quería comentar también otra cuestión. Estás hablando de cómo Estados Unidos se consolida en la hegemonía, el régimen agrícola... Hay una ley fundamental que tienes que tener en cuenta, que es la Public Law 480. Fíjate cómo se llama. Esa se aprueba en 1954 y es una ley perversa, porque es perversa hasta en el nombre. Se llama Agricultural Trade Development and Assistance Act. O sea, no es una ley de ayuda alimentaria. No, es una ley de desarrollo del comercio, trade development and assistance, o sea, ayuda A. Esa ley, para que te hagas una idea, es la ley con la cual Estados Unidos daba ayuda alimentaria a los países en desarrollo. Mediante crédito. Punto. Es decir, no es tomar ayuda y corro. No, no, nosotros te vamos a dar nuestros excedentes agrícolas, que están basados en un sistema de almacenamiento público, justamente porque hay que proteger los precios mínimos, esas son las ayudas públicas a la agricultura, y esos excedentes se envían como ayuda alimentaria, no donación, crédito, a los países en desarrollo. Bien, datos, entre el 53 y el 70, el 31% de la AOD. De Estados Unidos fue esto, ayuda alimentaria. Entre 1971 y 1981 la cosa bajó y solo fue el 24%. O sea, así se hace el dominio también, no solo por el comercio, sino con la ayuda. Esa ley es fundamental porque además, por si fuera poco, es la reedición de las leyes de navegación de Cromwell. ¿Por qué? Porque la ley dice que esa ayuda solamente puede ser enviada en barcos de Estados Unidos. Toma ley de navegación. Entonces cuando hablan que Estados Unidos implanta el libre comercio después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, igual que Adam Smith, es libre comercio, pero como dijo Adam Smith sobre las leyes de navegación, era la mejor legislación que se había aprobado nunca porque Adam Smith dice que la defensa es prioritaria sobre la opulencia, sobre la riqueza, sobre la riqueza, o sea, es más importante la seguridad que la riqueza, ¿vale? Vamos. Sí, yo quería también hacer unos comentarios, las tres ponencias, empezando por Alejandra, Alejandra. Bueno, primero, en margen del conceptual, me gustaría preguntarte cuál es tu diferencia como tú interpretas el neoestrativismo. Me comentabas que citabas a Bertmeier, Bertmeier y Petras tienen un texto sobre el neoestrativismo. Bueno, en América Latina nosotros, la literatura que se dedicaba al neoestrativismo, lo diferencian del extractivismo como una manera con la cual los gobiernos progresistas utilizaban el excedente para reutilizarlo y ejercer políticas públicas. Creo que eso sería importante, digamos, profundizarlo con respecto al tema que tú trabajas. Una cosa que me llama la atención es, tienes un enfoque muy marxista, hablas de lucha de clases, empiezas a juntar todos esos conceptos matizas y la pregunta es cómo lo conjuntas con la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es algo, aquí ella la llamaba el business de la Agenda 2030. Digamos, creo que ahí hay una relación que debe, digamos, debe ser vista desde una perspectiva muy crítica. En el otro tema es el tema de la acumulación por disposición. Massimo Leández, bueno, ahí tuvimos, habla de un contínuo de la acumulación originaria. Marx en el capítulo 23, 1, cuando habla de la acumulación originaria, a mí me gusta citar el aspecto del capital en el cual se aborda el tema de la acumulación originaria, bueno, en español la acumulación originaria, y de antes de saber este continuum, que sería luego la diferencia con respecto al contexto de acumulación por disposición de Harvey. Creo que valdría mucho la pena hacer en una futura publicación, sobre todo, especializar qué se entiende por disposición, porque Bert Mayer sí lo utiliza, por ejemplo, Bert Mayer utiliza a Harvey, pero en el mismo libro, por ejemplo, que hay varios, es una compilación, hay varios trabajos en el cual hay hasta perspectivas distintas, en el cual se está viendo el tema de la desposición, de la acumulación originaria, y ahí te encuentras el tema de lo comunitario, de lo común, con temas de, podría decir, con lo que se trabajó con el padrón, el timbre que escribió aquí, Rafa, que dura para siempre. Entonces, hay autores que se contrastan. El otro tema era justamente el ejército industrial de reserva, que es un término marxista, que se utiliza claramente en el que yo no estaba pensando a los obreros, hoy se habla de los inmigrantes. Mi esposa, por ejemplo, trabaja el tema de régimen global de deportaciones, a partir de mensal, y ellos ven como los flujos migratorios en América Latina, en África, en las distintas partes del mundo, tienen patrones en común, que hay que irlo entendiendo a partir del momento de la acumulación. Son varios factores que se van haciendo. La otra pregunta que es, yo no trabajo en temas agrarios, pero me llamaron mucho la atención las ponencias de Isabela de Mauro, y la primera pregunta que haría yo es, ah, Isabela, cuando hablas me gustó mucho este concepto del régimen mundial corporativo-alimentario, creo que puede reflejar bien cómo hay una hegemonía también en implementar este tipo de régimen y de implementar políticas públicas en las cuales se produce tanto, pero los que comen son muy pocos, así se puede resumir. Y justamente la pregunta va para los dos, porque Mauro me gustó cuando trabajaba la relación chico-labor, porque no es ese chico, comida-trabajo, y es la relación principal del, citando, no sé si es Borras en Edelman o Moore, no, no, perdón, la relación principal del desarrollo capitalista. Y me pregunto, si la relación comida-trabajo es la relación principal del desarrollo capitalista, entonces es parte también de la acumulación, es el eje central, puede ser esa relación. ¿Cómo ven ustedes esa relación con respecto a la soberanidad y a las políticas públicas que los países implementan? Por ejemplo, en México ahora el nuevo presidente, con un perfil de izquierda, está implementando el rescate del campo y de la agricultura, cosa que había sido abandonada durante el periodo neoliberal, totalmente. Nosotros, por la Revolución Mexicana, ya también italiano y mexicano, por naturalización, y aún hablo de nosotros, desde 1910 en México tuvimos lo que se llaman los ejidos, que permitió una distribución de la tierra y que permitió el autosustentamiento a través del autoconsumo y a través del autoagastecimiento durante más de 80 años, o muy con salinas de hultai, se cambió. Sí, no, espera, espera, se lo calcó, pero todavía existe, pero todavía existe, se cambió el artículo constitucional, todavía existe, lo que existe en este momento es, lo que introdujo salina es la capacidad de podernos vender, antes había una asamblea comunal que tenía que decidir si vendían o no. Entonces yo me pregunto, si esta relación es comida-trabajo, es la relación principal del desarrollo capitalista, ¿cómo se relaciona con políticas soberanías o de soberanía alimentaria? Cuando la política de soberanía alimentaria, Monsanto interviene en México y dijo, las semillas que son milenarias, que se descubrieron en Tehuacán, del maíz son nuestras. Imagínate, así llegó Monsanto, definió que las semillas que se inventó, que se hizo el salto para hacer el maíz domesticable, ahora son de Monsanto. Y me hallaba muchísimo, muchísima esa relación que hacían, y creo que puede, digamos, se puede, a través de aquí decir, como lo hicieron los dos, se puede ver esa relación entre la acumulación capitalista neoliberal actual y la manera en la cual se están implementando políticas públicas que impiden la soberanía alimentaria. Yo no creo que, por ejemplo, a mí me llevaba la atención poner en el mismo calderón, en el mismo paquete, a la OCDE, a la OXE, y a las otras organizaciones que van a impulsar políticas de soberanía alimentaria. Es una falsedad. Por ejemplo, cuando estudiamos Venezuela y Cuba, con Daniel, Cuba y Venezuela fueron declarados países sin hambre, por la FAO. Hoy, y eso pasó hace cuatro años, y la OCDE hoy es una de las que ataca a todo, a Cuba y Venezuela, las declaraciones que hay desde el Bay Mike Pence, desde Estados Unidos, la nueva reconfiguración geopolítica latinoamericana. No es que usted pregunte, a ver, ¿quién decide si un país es soberano o no? Porque esas políticas... Alimentario. Sí, alimentario, soberano alimentario. Bueno, también soberano político. No, sí. Acá está ligado. Bueno, mira, México no se quiere poner los alanceles, que es un gran riesgo. Y tuvimos que ceder, si dice que México no va a ser tercer país seguro. Pero eso es otro tema de la migración. Y finalmente, sobre las migraciones, diciendo lo que Rafael decía. Mira, un dato. Nosotros acabamos de publicar, vamos a publicar un trabajo, de acuerdo con las cifras presentadas por la Organización Mundial de la Migración, desde 1970 a 2017, la población migrante aumentó en términos de 2.3 a 3.4% sobre el total de la población mundial. En casi 50 años, el crecimiento ha sido solamente de 1.4%. La pregunta es, ¿y por qué esa minoría viene así atacada? ¿Por qué esa minoría la venden como que fue el peligro para todos los países, para Italia, para Estados Unidos, si es el 1.4% en promedio que ha crecido en los últimos 50 años? Y hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama, no hay varios, pero este que me gusta mucho, que se llama Apaduray, que dice que la incógnita es ¿por qué los números relativamente pequeños que dan a la palabra minoría su significado más simple y que en usarmele suponen una habilidad política y militar no impiden que la minoría sea objeto de temor y furia? ¿Por qué se mata, tortura y encierra en vetos a los débiles? Creo que esa es la pregunta que nos debemos preguntar cuando trabajamos con el tema de la agricultura. Gracias. Mauro. Allora, uno, evidentemente, va clarito que la soberanía alimentaria en relación a la biocampesía, porque, digamos, siempre que los Estados si están aprovechando de esta idea de la soberanía alimentaria que si uno, pero, va a leer en las constituciones es exactamente la soberanía alimentaria y como debilidad de la Pau. Entonces, digamos, él está pensando a la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria, no de los Estados. La lega de la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria, su porque los Estados Unidos de la soberanía alimentaria, no han volado una organización como el WTO, no, esto lo dicevamos también con el Trump, no lo han volado porque, porque, por salvaguardar, digamos, los Estados Unidos de la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria de la soberanía alimentaria que como previs no la había definida. Entonces, por lo que el pasaje va clarito y es significativo también. Allora, era una cuestión del GATT, ¿no? Dicamos, ¿qué es el crítico del GATT? ¿Quién era el crítico del GATT? Sottolineaba siempre que el GATT no había voluto mettere la agricultura como campo de negoziati porque la estructura doveva rimanere en ese modo y los Estados Unidos, digamos, potevano acceder a que la materia química y que entonces hubiera hecho un pasaje interiore de que a un cierto punto en el Uruguay Round y luego la agricultura se convierte en un momento importante respecto a los criterios alimentarios y es claro que están per emerger los que MacMichael Freeman se llamaron los nuevos países agricoles y por lo que se trataba de darles a exportar siempre de más contra los que son de los dependientes. ¿Quieres empezar? Sí. Empiezo con la primera cuestión bueno, la diferente terminología por hablar de migración y del trabajo migrante en términos de Army of Labor o no conozco la definición de Amin voy buscando la por ver cómo puede funcionar por el tema de la edad de migración esa es una definición de Castles Sí, sí, sí mucho que ya había dicho que al final del siglo XIX es el momento donde cuando se registra el crecimiento mayor de migraciones creo que lo que caracteriza la fase actual y ahí se puede ver cómo interpretar también el concepto de asedulación es también un cambio calitativo no sólo no propiamente cuantitativo y hablando de edad de migración aparte la aceleración que depende de una compresión espaciotemporal que viene de los medios de comunicación de las redes sociales construidas para para los migrantes y la civilización y también la nueva áreas de salida de migrantes y de discusión de migrantes creo que en ese sentido podemos utilizar o calificar de manera más clara el concepto de edad de migración y soy convencida que la interpretación cantitativista es una retórica que sirve por crear consenso de legitimidad y responder contestar o crear capacidades sociales utilizadas para la clase política por lo que concierne el término el concepto de extractivismo el concepto sí ha sido claramente utilizado sobre todo en el por los gobiernos progresistas latinoamericanos en una estrategia en una política de acumulación con la idea de una redistribución social y en respuesta o en su política progresista la política socialista progresista de los países americanos de Ecuador Argentina el kirchnerismo han utilizado esta estrategia por sustentar la promoción de una clase media y desarrollar política progresista por la clase populares claramente con un impacto sobre el medioambiente e ignorado evidentemente y los los estudios de Svampa y otros definen como estos consensos sobre la comodis ha sido utilizado por de manera crítica sí utilizan su concepto por criticar esta política progresista que no produce un cambio en el paradigma de los grupos se habla del neodesarrollismo de esa manera pero también en esos países esa dinámica de neostrativismo tiene consecuencias sobre el medioambiente y sobre las poblaciones campesinas indígenas que todavía utilizan recursos colectivos comunitarios y sobra el medioambiente entonces hay una crítica este concepto utilizado de manera crítica por ver cómo ha sido utilizado en el marco del paradigma no desarrollista pero con consecuencias sociales económicas sociales importantes por las poblaciones por el concepto de acumulación por disposición acumulation by disposición lo utiliza yo también creo que a interpretarlo como un continuo Arvey utilizándolo marca cómo el desarrollo neoliberalista destruye algunas algunos derechos algunas políticas el welfare state incluye otros elementos aparte de lo de la otra dinámica que no sea solo esa de la acumulación digamos primitiva creo que pensando también en las migraciones puede ser útil también reflexionar sobre esa idea de acumulación contemplando la diferencia y el análisis que hace también Arvey hablando de acumulación without dispossession acumulación con dispossession evidentemente marcando cómo esas dinámicas la existencia contemporánea de las dos dinámicas se dan de manera distinta en lugares distintos en Asia por ejemplo y en África y marcando cómo en África esta coexistencia no ha impulsado el mismo proceso de desarrollo que se ha dado por ejemplo en Asia creo que el concepto puede ser utilizado junto a lo de neoestatinismo por poner en evidencia cómo hay una expropiación de recursos que eran recursos colectivos con derecho colectivo sino también hay una dinámica de destrucción de sistemas y dispositivos que antes se curizaban la reproducción de las comunidades locales por ejemplo los mercados locales la destrucción de las políticas estatales por ejemplo en el sentido de la ARGE la destrucción de las políticas estatales de organización de los mercados nacionales de los mercados locales por medio del comercio internacional de la regla del comercio internacional hace que si mantienen el control de sus recursos las comunidades locales no logran reproducirse al interior de los mercados entonces creo que el concepto ese concepto cuando está utilizado por Apple puede ayudarnos a comprender algunos cambios en un continuum por medio de nuevos dispositivos y nuevas estrategias por la agenda 2030 creo claramente creo que hay que estudiarlas interpretarlas de manera crítica viendo cuáles pueden ser los efectos de algunas políticas a nivel social político no solo en términos de producción de discurso sino también de efecto de los proyectos lo que se decía cuál es la realidad de los proyectos de la política de desarrollo y eso creo que hay poco investigado hasta hasta ahora sobre algunas temáticas por ejemplo los proyectos que están dirigidos al control de inmigraciones o al retorno de inmigrantes hay una literatura que viene desarrollándose en los últimos 10-15 años específicamente sobre estas políticas y creo que va a ser interesante ver por ejemplo la contradicción al interior de la misma agenda cuando hay las políticas el objetivo por ejemplo de hambre cero está perseguido va a ser perseguido en la perspectiva de la intensivización el aumento de la productividad y cuando se habla también de modelo de producción y consumo sustentable o sea se ve se imagina la coexistencia de modelos distintos y como por ejemplo también el control de inmigración del trabajo inmigrante todo eso puede ser involucrado en modelos distintos como trabajadores pero también como pequeños productores también ahora en Italia se está dando en los últimos años proyectos que involucran inmigrantes en proyectos de agricultura alternativas como pequeños emprendidores se da la formación la capacitación como pequeños productores pero también están en la involucrando en la agricultura del norte como mano de obra asalariada y eso hay contradicciones que hay que estudiar y después tengo que portarlo aquí ok ok proyendo un razonamiento que coge varios suggerimientos proyendo un italiano de el intervisto en un intervisto hablaba de agricultura smart como el futuro de agricultura y allí, digamos, como recerca de innovación de fronte a dos grandes cuestiones una es la cuestión de la crisis ecológica, entonces la necesidad de encontrar soluciones tecnologicas a grosse sfide como presentadas por el cambio climático y, por otra parte, la cuestión de la alta concorrenza a existir circuitos globales y multidirezionales como dicevamos, no? Maldonado, el sub, la globalización también desde el punto de vista del agrobusiness que no se coloca más en ciertas áreas del mundo, pero si difunde entonces, de frente a estas propuestas, en el discorso oficial de la propuesta de una agricultura smart que es una agricultura que es un proceso de transición, del corporativo verso algo la Friedman ha trabajado mucho su este discorso del greening y de cómo se mete a valor todo el tema de la sostenibilidad del sistema pero, digamos, siempre más andamos hacia lo que algunos han definido como una agricultura sin agricultores, no? es decir, una agricultura que, per cercare de abbassar las costas y de ser más competitiva meccaniza y tecniciza el más posible la producción al fin de ser más competitiva y la intensificación sostenible, como dicevamos antes, pero también, 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 a través de esta mercificación de los contadines lo que diceva Raffaele, ¿no? siempre más utilizando los contadines como una merce en una forma pero que particular que los contadines son patrones de los medios de producción y, entonces, no solo el proceso de proletarización en el momento en que venimos estropiados de los modelos, ¿no? pero también una proletarización de las mismas unitas productivas o no más del único, sino de las mismas unitas que diventan fornitrías de mano de obra ne hablo primero, ¿co? con Mauro cioè el hecho que también los procesos avanzados de digitalización de la mecanización de la agricultura mediano que después estos pequeños produtos diventino operadores de trattantes ¿no? de trattantes vendidos por el... John Dio ¿eh? John Dio Entonces, de una parte, la proletarización avviene A través de una intensificación sostenible Que lo que hace espeñar los sujetos produtivos Dalle propiedades, los sujetos Y a través de estos mecanismos Que presentaron la relación de transferimiento del riesgo Verso la base de la pirámide Tutto ciò affinché, appunto, le grandi multinazionali diventino più competitive Per diventare più competitive Le agricolture familiari, siccome comunque, come ci diceva Mauro Continuano ad essere, per esempio, nonostante le aggressive politiche di modernizzazione Lo continuano ad essere tanto nelle nostre campagne più mediterranee, europee Così come nei paesi del sud, del globale Quindi la base della pirámide, cioè l'agricoltura familiare Diventa un soggetto chiave in questo ingranaggio Però un'agricoltura familiare, che in realtà non è onogenea Sebbene venga presentata così Ma dovremmo sapere differenziare Attraverso i diversi modi di organizzare la relazione con la lavora E anche proprio gli stessi modi di fare agricoltura Quindi tra una parte un'agricoltura più imprenditoriale E dall'altra un'agricoltura più contadina Quindi l'agricoltura familiare che viene messa al centro delle politiche attuali E quella imprenditoriale Cioè la soluzione, come dicevamo prima, è quella di trasformare Questa grande massa che produce intorno all'80% degli alimenti che consumiamo a livello globale In imprenditori Cioè in una forma di agricoltura che comunque è intensificata Sebbene sostenibile attraverso alcune soluzioni tecnologiche E quindi farle guadagnare terreno rispetto a quel modo Invece di pensare l'agricoltura è il più contadino Che ha resistito a più di mezzo secolo di politica di modernizzazione agricola Quel modello alternativo di fare agricoltura È alla base della proposta della solidarietà alimentare Che è una proposta creata, prodotta dai movimenti sociali In particolare la via Rampesina Proprio come un paradigma alternativo di organizzazione di tutta la questione alimentare Però si tratta comunque di un orizzonte in tensione Cioè la Maria prima parlava dello svuotamento del senso della proposta della solidarietà alimentare Nel momento in cui viene istituzionalizzata o costituzionalizzata in una serie di quadri legali Io farò il riferimento brevemente solo al caso Equatoriano Quello poi ho studiato attraverso la mia tesi dottorale Proprio rispetto a questa tensione dell'istituzionalizzazione della proposta di via Rampesina No, il caso dell'Equator è emblematico Cioè se noi andiamo a leggere la Costituzione Vediamo come è specchio Delle tensioni, dei rapporti di forza Tra l'agrobusiness e invece Le organizzazioni, i movimenti legati alla via Rampesina In Ecuador e a tutto il movimento indigeno Insomma, quando si costituzionalizza Ancora erano abbastanza forti Erano soggetti molto presenti sullo scenario politico Equatoriano Eppure viene costituzionalizzato L'Equator è obiettivo e obbligo strategico dello Stato Eppure lo stesso Correa A dieci anni dopo Dalla sua costituzionalizzazione Fu costituzionalizzato nel 2008 Con il processo costituito di Montecristi Vari anni dopo E lo stesso Raffaele Correa Riconosceva che Il debito più grosso che aveva Rispetto alla popolazione equatoriana Era proprio quello del debito a radio Perché non si era riuscito a sanare Questa enorme speculazione Questa enorme debito Nei confronti di una gran parte Della popolazione equatoriana Che viveva nelle campagne E che era Diciamo una migliore In condizione di subordinazione Come anche l'Italia Di processi coloniali E poi di modernizzazione Però lo stesso Lo stesso governo Correa E mi permetto di indicarlo Perché l'ho fatto Nonostante Ci sia chi Giustamente Statta Quel periodo lì Ma dal punto di vista grave Io l'ho detto già Da anni più Quando ancora Correa L'avano tutti E' stato assolutamente mancato Cioè la maniera in cui E' stata costituzionalizzata La solanità alimentare E poi Sono state prodotte Le politiche Intorno a questa questione E' stato proprio Un meccanismo Di svuotamento Di quella proposta E anche Di svuotamento Delle sfide di solanità Non solo Scusa Di Solanità nazionale Non solo Dal punto di vista alimentare Perché comunque Il modello Che si è sposato A livello delle politiche ufficiali Del governo Progressista Dico 3 E' stato quello Della modernizzazione Alibora E quindi Di trasferire Cioè di anche accelerare I processi di trasformazione Nelle campagne Perfetto anche A quello che Era venuto Prima Cioè se noi adesso Facciamo un giro Per esempio Manali Che era una delle province Più contadine Dell'Equador Vedremo come Attraverso programmi Di aiuti E con Pacchetti Provi della rivoluzione Vede tra l'altro Nemmeno troppo innovativi Siano state occupate Anche zone Che prima Erano vede A un altro tipo Di agricoltura Questo interesse Di studio Rispetto a Inclusi Business Model Mi viene proprio Da un programma Promosso Dal governo di Europa Come emblematico Per il miglioramento Delle condizioni Di vita Dei contadini Equatoriani Che è il PRONERI Che è il programma Dei negozi Structurali Inclusivo Cioè il programma Dei business Rurali Inclusivi Che Il governo Progressista Ereditava Dalla strimentazione Di ONG Grosse come SMV E anche Dalla banca mondiale Che però poi Sposa come politica Pubblica E finanzia E praticamente In questi progetti In questo programma Nazionale Potevano Partecipare Solo Povolazioni Contadine Che avessero Meno di 520 dollari Di Entrate Mensuali E potevano Dall'altra parte Come Come aziende Leader Come pesanti Che la dicevamo Prima Solo Imprese Che avessero Una fatturazione Annuale Superiore A un milione Di dollari Stato E' proprio Il modello Del Inclusive Business Che abbiamo ragionato Quindi Quella Tensione Appunto Tra Come i Movimenti Hanno pensato E' Come invece Poi E' stata Svotata Nell'istituzionalizzazione E' questo Cioè Il discorso E' quello Dell'inclusione Della sostenibilità Però poi Anche I governi Provestisti Come quello Della Rivoluzione Ciudadana Correrista Hanno Utilizzato Questo discorso Per veicolare Addirittura Accelerare Processi Di Periferizzazione Di quelle campagne Sì E Molto Grazie Grazie Sera Per A Giuseppe Sì Io credo Che Tu Pregunta Puede Sera Di Sera La Prima La Que Dice Anna Maria De Soveranía Alimentaria Per come Ha sido Proposta Per Le Bambini Sociali E' Una Forma De Soveranía Popular Di Acceso A Medi Producione Y A Los Recursos Naturales Por Parte Del Campesinato De Productores De La Comunità De Rural Y Usamò Un Sistema Agroecológico Capaz De Distinto Ridi Enfoque Del Análisis En Este Nivel Que Es El Sigo De Acumulación Del Sistema Mundo O sea Que Por Ejemplo El Ensayo De Ridi Pizelli Que Hemos Discutido Aquí El Ano Pasado En Junio De 2018 Es Muy Interesante Porque Ahí Te Habla De Cómo Los Caminos De Desarrollos A Nivel Local Pueden Ser Muy Distintos Pero El Tema Es La Conexión Con El Sistema Mundo Y Con La Fase De Expansión Material Uno Está Conectado A Eso Porque Después Si Te Quedas Puedes Hacer Políticas O Caminos De Desarrollos Muy Locales Que Te Llevan En Resultados Diferentes Pero El Tema Es Estar Conectados Con El Capital Y El Sistema Mundo Que Eso No El Unismo Si Pueda Distribuir Lo Recursos Che Tiene Pero No Tiene Desarrollos Di Desarrollos Permelo Permelo C'è C'è Ancora Abbiamo Un Minuto Per Comentario No 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 Cosa La Regione Scura Una Pregunta Che Mi Dà La Comunicazione Che L'immigrazione Rafael Colocco No Hay Cómo Regionalizar Esos datos Inclusive Para Ese Grado De Gravedad O No Porque Si Vamos A Datos Globales A veces Perdemos El Foco Para Casos Esos Esos Que Yo Soy Especialista En Migración Leo Algunos Están Regionalizados Y La Nueva Era Es Porque Claro Por Esa Fuerza Iba A 2.6 Esa Nivela Global Pero Si Tu Ves Los Datos De Europa Entre El 90 Y 2017 La Tasa Migratoria Osea El Stock De Migrantes En Europa Ha Pasado Del 6.8 10.5 10.5 10.5 Y Estados Unidos Pasó 2017 A 13.6 Estados Unidos Desde América Norte Estados Unidos Y Canadá 9.8 15.96 Entonces Claro Esa Concentración Es la Que hace La Tensión Regional Asia 1.49 1.77 Yo te Pongo La Regionalización Claro Es que A ver Por eso Yo decía Que La Migración Cada Uno La Ve Desde Donde Está Entonces Obviamente En Europa Eso Es un No Me Gusta La Palabra Pero Se Sitúa Como Un Problema Porque Obviamente Ha Habido Un Aumento De Las Tasas Del Stock Migratorio Relativo A Nivel Mundial No Pero Claro Esto Es Migraciones Por Tanto Es Geografía Y Por Tanto Son Escalas Entonces Hay Que Ver Las Distintas Escalas Si La Escala Es Muy Pequeña No Parece No Se Ve Nada Pero Si La Escala Se Va Agrandando Entonces Ya Sabéis Que En geografía Lo De La Escala Va Al Revés Agrandando Es Que Es Un Lugar Más Pequeno Entonces Si Se Va Agrandando Entonces Se Ve Esto En Oceanía Por Ejemplo Que Es Australia Nueva Zedanda 17.4 En 1990 20.6 O sea Uno De Cada Cinco Personas Allá Han Nacido Fuera Entonces Claro Eso Obviamente Es Es Un Tema De Política Pública El Otro Punto Es El Karma Que Uno Carga En Relación Al Mainstream Y Volvemos A mi Área Que Relaciones Internacionales Cuando Yo Soy Profesor De Economía Política Internacional Y Tengo Que Buscar Textos De Otros Lugares Para Hablar De Régimen Alimental Porque Los Manuales De Mainstream No Tiene No Existen El Régimen Liberal Y Poguerra Y Uno Repite Como Padre Nuestro Que Estaban Haciendo Y Es Crucial La Ley Del 54 Es Crucial Muchos De Los Temas ¿Por Que No Entra Y Yo Trato Hablar De Los Alumnos Que O Ni Hace De La Agricultura Y Agricultura Me Que Muy Caro Brasil Los Últimos Tiene Entonces Yo Creo Que Habría Que Hacer Un Manual Entre Nosotros De Nuevo De Economía Política Internacional De La Post Guerra El Sistema Iliberal Que Manuel Crístico En Serio Yo Estoy Pensando Eso Tiene Fundamentos Hay De Todos Fundamentos Claro Y El Último Yo Soy De Una Región De Argentina Que Bueno Yo Tendría Que Hacer Especialista En Agro Y Tengo Rechazo Por Haber Vido Las Pampas Húmedas Con Soja Y Con Todo Eso Y Viendo Escuchándola A ustedes Y Viendo Toda La Transformación Viste Cuando Uno Era El Chico Que Iba A Sacar Los Yuyo De La Soja Y Después Vemos Hoy Que No Hay Gente Que Prácticamente Y Que Entran Las Corporaciones Y Vimos Dos Modelos Diferentes Modelos De La Cristina Por Ejemplo Que 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 Era La Mejor Fumigadora De La Región Y Otras La Otra Ciudad Muy Chica Que De Agro Negocios Y De La Industria Mirada Agro Negocios Entonces Fábrica Tractora Y Cuando Vino La Caída Del Precio De Las Commodities Y La Crisis Fiscal Y Todo Lo Que Se Aceleró Después Del Fin Del Gobierno ¿Quién Compró La Empresa Plano? Adivinen Lo Dijeron Acá Yo Digo Aprovecharon Claro Al Yo Lo Conozco El Hermano Entraba Un poco Más Chico Heredó Y Trabajaron Vive Muy Bien Dejó Deben Pagar Por El Nombre Que Continúa Pero Hay Un Proceso Ahora Hay Desempleo Hay Una Cris Terrible Bueno Pero Es Interesante A ver Y La Última Cuestión Es El Extrategismo Eso Me Mata ¿Por Que? Porque En Argentina En La Época De Kirchner Una Hipótese Una Intuición Hipótese Porque No Trabajé Específicamente Eso Es Que Se Mantuvo El Antiguo No El Extrategismo Por El Neop Es Políticos Países Progresistas Que Usaron Los Recursos No Usaron Nada En Argentina En Los Recursos Por Constitución Y Con Negociación De Kirchner Cuando Era Gobernador De Santa Cruz Los Recursos Son Provinciales Entonces Ellos Hicieron Cerrar Los Ojitos Para San Juan Para La Rioja Para Algunas Provincias Extrategistas Que Tienen Los Royalty Son Más Bajos Del Mundo Incluso Como Brasil En Mi Región Mi Nacional Que El Extractivismo Puro Y No Hubo Ninguna Transferencia De Ingresos Al contrario Tal vez De Evo Morales O De Correa Que También Hubo Una Lucha Por La Cuestión De O En Venezuela Sí O En Venezuela Con Petróleo Que La Cuestión Alimentaria Es Verdad Que No Cambian Nada Porque Compraba Todo Alimento No Tiene De Brasil Cambio El Esquema Comercial El Esquema Comercial El Medio Con El Sur Ahora En Argentina Se mantuvo El Estratinismo Antiguo A veces Me Irrita Un Poco Es Bampa Que Me Gusta Porque Claro Porque El Blanco De Ella El Blanco De Ella Es Cristina No Ve Es Cristina O Es Político O No Ve El Sistema Mundo Digamos O Critica A La Forma Capitalista Pero Y Macri Bueno Verdad Esa no es culpa De Bamba Todo Todo Es Es Porque Se Estuvo Me Lo Han Dicho Ahora Te Digo Para Finalizar Comentario Porque Tomamos Comentario Que Suscita El Trabajo De Ustedes En El Caso Del Texto De Ella El Tiene Un Con Amigo De Giuseppe El Consenso De Las Comodities Al Consenso De Beijing Lo Leí Claro Como Cachero Un Precio Comodity No Poder Hablar Más Del Consenso Comodity A Ella Manda China Porque Sigue Comprando Y No Me Cierra Mucho Esa Cuestión De Yo Pienso Que Todo Se Explica Por qué Es Trotskista No Para No No Sabía Que Es Trotskista Todo Se Explica Por qué Es Trotskista Esto Pero Es Interesante Porque Yo Creo Que Falta Ese Nexo Con El Sistema Pero Esa es Anécdota Hablando Con Ariel Que Trabaja Con Maristella Ellos Notaron Al candidato De Esquera Que Solo Tuvo Un Diputado Y Perdió El Escollir Con Scioli Por Pocos Pocos Scioli Si Perdió Con Macri Scioli Perdió Por 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 Esto Y Solo Están Arrepentidos Están En Universidad Que Le Están Quitando Todo 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 No Y No Porque Faltan Recursos En El Es En En El Pecado Estar Al En El No Ariel Que No Se lo Se lo Se lo A ese Momento No Ah Bueno Pero Hay Es que Es 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 Todos Corruptos Conozco Ese Tipo De Izquierda Latinoamericana Pulista No Puedo Si No Puedo No Puedo No No Creo que hay que mencionar sobre el tema del neoextractivismo. Creo que dos elementos que quizás el marxismo clásico no contempla de manera suficiente son las implicaciones del proceso de financiarización y la cuestión ecológico-política. O sea, el impacto que ha tenido la financiarización sobre el consenso de commodities también el crecimiento de inversiones. Hay toda una escuela ahora. Bellamy Foster, Hermann Daly, Economía Ecológica, etc. No, no, no. Hermann Daly no es marxismo. Exactamente. Es Bellamy Foster. Es el tema de la... ¿Cómo se llama eso? El proceso de... Metabolismo. Metabolismo. Hay todo un cuento de eso. Lo que pasa es que eso es a nivel teórico. Lo que no se lleva es en las políticas públicas. Es lo que nos importa. No es que no lo estudiamos. O sea, está teorizado y está todo. El asunto que es que las políticas públicas no se colocan como prioridad. El caso de Copa, el caso de la Argentina, la ley de glaciares, afectaba directo, aunque Pino Solana la refirió y la aprobaron, afectaba directamente el extractivismo que era del estilo antiguo. En San Juan, sobre todo, con el Giojia, que era el gobernador en la época, y afectaba porque la empresa, la Barri... ¿Cómo es? Gold Water. Sí, Barri Gold. Barri Minera esa. Estaba haciendo un desastre. Claro, claro. Y sacando el agua de los glaciares en una región... Claro, la gente tiene un lugar para trabajar. Es como en Brasil. Sí. Trabajaba, después vino la lama y los enterró a todos en los minutos. 200 personas. Espera, una cosa. Nosotros tenemos a Víctor Manuel Torero, que es uno de los más importantes. Y mismo de Semarnat. Y va a aprobar la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y va a aprobar el Tren Maya, que es un tren que va a ser de inversión china, entre Chiapas y Pacífico. Entonces, es que hay que dar de comer a 192 personas. No, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso hay que volver a marchar. El político y el científico. Cuando estás en la Academia, tú puedes ser maximalista. Así es. Pasas al político y es como... Pero lo dijo Fernando Rica II. Olvídese lo que escribí. Claro. Pero olvídese de todo.